Empezamos con Begonia. El título de su presentación es El peredoscopio se complejiza. Jurisdicción indígena y otras jurisdicciones en Colombia. Primero quería agradecer la propuesta, el convite y la provocación que nos hizo María Paula y que nos acompañó también Sara y las otras compañeras que han estado compartiendo esta mañana y que aún queda, en un intento de alguien que como yo no viene del mundo jurídico y tampoco viene de la antropología, de hecho yo vengo más del activismo y del aprender realmente qué es esto del pluralismo jurídico, prácticamente del estar acompañando otros procesos. Procesos que en Colombia en estos momentos podríamos hablar de ese lenguaje diferencial que también hemos hablado esta mañana porque mientras el lenguaje oficial, el lenguaje del gobierno, el lenguaje de las Naciones Unidas nos dicen que estamos en un momento de posconflicto, lo que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las organizaciones sociales dicen es que en realidad estamos en un momento de posacuerdos, de un momento en que se han firmado unos acuerdos de pacificación con una parte de ese conflicto y que para los pueblos indígenas además ni siquiera empezó hace esos 60 años, sino que empezó en 1492. Tan lejos estamos de la resolución del conflicto y en especial para los pueblos indígenas que ayer mismo en el resguardo indígena de Corinto, en el norte del Cauca, un muchacho de 17 años, un liberador de la madre tierra indígena, Daniel Felipe Castro Basto, fue asesinado por el esmán, por la policía, por los escuadrones antidisturbios de la policía nacional. En un proceso de liberación de una hacienda, de la hacienda Miraflores, que está en manos de unos terratenientes que además hicieron parte de quienes idearon una de las masacres, la masacre del Nilo en 1991 contra un grupo de hombres y mujeres NASA en el contexto del Cauca y que a día de hoy está precisamente siendo uno de esos lugares donde los terratenientes junto con las multinacionales, en este caso multinacionales que están imponiendo la caña de azúcar por encima de los cultivos de la gente para que pueda sobrevivir en la zona, pues eso es lo que marca que estamos en ese momento de estar muy lejos todavía del fin del conflicto y que estamos en el momento en que simplemente se han firmado unos posacuerdos. Pero para entrar en el tema, el cómo le había elegido el título precisamente tiene que ver con una obra que editaron, coeditaron el profesor Moventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas en dos tomos que trabajaba allá por el 2001, precisamente qué es esto de las diferentes justicias que existen en el contexto colombiano y por eso lo titularon el caleidoscopio de las justicias en Colombia. En esta exposición yo quiero hacer, precisamente por el momento en el que estamos, una puntualización de ese caleidoscopio, cómo fijaba antes de la firma de estos acuerdos y qué pasa ahora tras la firma de los acuerdos, ese momento que digo que el caleidoscopio todavía se vuelve más complicado, se complejiza más. Y es que tenemos que, si queremos pensar en qué son las justicias indígenas, pues las justicias indígenas en Colombia al final son los sistemas de orden y control social de los que se han ido dotando las diferentes comunidades y pueblos indígenas, que en Colombia actualmente son unos 102 pueblos indígenas autorreconocidos como tal. Y para entender esos sistemas de orden y control social, debemos entender también que si las estamos leyendo desde una clave que tiene que ver con un derecho que viene desde el exterior y de una realidad con una óptica eurocéntrica, nos vamos a encontrar que las justicias indígenas están asentadas no sólo en epistemologías propias y diferentes, sino incluso en ontologías propias y diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque más allá de los significados de cómo cada uno de estos pueblos y comunidades indígenas interpretan esos sistemas de orden y control social, están asentados en unas realidades que superan las realidades que conformamos desde el derecho que viene desde Occidente. Ya que se asientan, tienen unos orígenes en un derecho milenario, con orígenes naturales, espirituales, ancestrales y en base al derecho mayor. Pero es importante significar que tienen ese origen, lo cual no quiere decir que se hayan quedado anclados en ese lugar y en ese momento concreto, sino que también han ido evolucionando y co-evolucionando con la sociedad que se ha ido en algunos momentos imponiendo y en otros momentos co-existiendo. Dentro de estos sistemas de orden y control social, para muchos de estos pueblos, la autoridad mayor en la cual se dirimen aquellos conflictos que no han podido ser resueltos en el entorno más inmediato de la familia, incluso de una familia alargada, sería la propia comunidad y sería la propia asamblea. Pero dentro de estos distintos pueblos indígenas hay diversas formas de cómo entender precisamente en cómo dirimir esos conflictos. Conflictos que además, según cada pueblo indígena, se pueden entender de distintas maneras. Hay pueblos indígenas que lo entienden como una desarmonización. Hay otros pueblos indígenas que lo entienden como una enfermedad. Y hay diferentes autoridades dentro de la propia comunidad. Antes de llegar a la máxima autoridad, que sería la propia asamblea comunitaria, que pueden ir acompañando estos procesos para poder ir armonizando y resolviendo esas enfermedades. Entonces hay autoridades, algunas tradicionales, que tienen que ver más con el tema espiritual, como podrían ser los jaibanás, los tehuadas, médicos y médicas tradicionales, según cada uno de los pueblos indígenas. Hay algunos pueblos que, por ejemplo, tienen una forma que para nosotros es muy difícil, bueno, desde la óptica occidental, puede ser difícil de entender que no tienen un régimen sancionador que emane de la propia comunidad, sino que, por ejemplo, el pueblo Bari, como otro pueblo maya que sí, que nos comentaba el Iserota hace unas semanas en Guatemala, el cómo emana la sanción para quien ha ejercido la desarmonización o la enfermedad, se deja en manos, o se entiende que es la propia naturaleza, la propia selva, la que va a dar cuenta y la que va a sancionar a esa persona que ha desarmonizado o que ha llevado la enfermedad a la comunidad. Por lo cual es muy complicado para un derecho que lleva impuesto desde una visión occidental y muy positivista, el realmente poder llegar a traducir, era lo que antes también estaba comentando Gabriela, ¿no? Gabi comentaba que al final hay temas en cuanto a la traducibilidad que no pueden ser o van a ser necesariamente traducibles. Dentro de estas personerías o de estas autoridades que también están funcionando dentro de los pueblos indígenas, hay un caso en concreto que tiene que ver con el pueblo Guayú que está situado en Aguajira, de Colombia y de Venezuela, que tienen la figura de unos mediadores, unas personas mediadoras que son los paladeros, los puchipú. Y así tenemos toda una serie de lecturas y de narrativas de cómo son esas justicias indígenas que son muy diferentes de lo que sería la justicia que después ha llegado de mano de Occidente. Entonces, si hacemos una visión de estas justicias indígenas desde la jurisdicción ordinaria, que en Colombia la jurisdicción ordinaria es aquella que llegó primero de mano de las invasiones colombianas, y posteriormente se asentó durante la época de la independencia y la república, esta jurisdicción ordinaria, tanto la que llegó primero con las invasiones coloniales como la que después se ha ejercido desde la república, sigue siendo un derecho de origen eurocéntrico, etnocéntrico, que por tanto cualquier relación que intentemos establecer con una espiritualidad o con temas que van más allá de lo humano, de lo poshumano, resulta muy difícil de poder entender desde esa mentalidad positivista. Y que incluso haciendo críticas desde los feminismos a este derecho de origen eurocéntrico y endocéntrico, los feminismos ya le habían achacado este mismo derecho que llegó impuesto, que además es sexista, masculina y que tiene género, y eso va a hacer que esa visión sexista, masculina y con género se va a imponer también de mano de esta jurisdicción ordinaria en Colombia hacia los pueblos indígenas. Una jurisdicción ordinaria que va a ver a todo ese sistema de justicias indígenas como justicias salvajes, menores de edad, necesitadas de control, tutela y supervisión frente a lo que debería ser un pluralismo jurídico. En realidad, se da el pluralismo jurídico porque están coexistiendo, pero no están coexistiendo en el mismo nivel. Y no están coexistiendo en ese mismo nivel de igualdad precisamente por lo que traíamos de las epistemologías del sur y lo que traíamos de la sociología de las ausencias en cuanto a que estas justicias indígenas son vistas desde las monoculturas. Tenemos la monocultura del rigor de saber que autodefine que la jurisdicción ordinaria se define a sí misma como la única válida y superior jerárquicamente a todo el sistema de justicias indígenas. Tenemos la monocultura de la nilidad temporal porque entienden que esas justicias indígenas son parte de un pasado y que además todos esos sistemas están anclados en ese pasado y por eso las consideran salvajes y en especial cuando están observando los métodos de sanción que pueden ser unos temas de hacer unas sanciones que a veces resultan en castigos físicos que desde un punto de vista de la jurisdicción ordinaria que se ha dotado a sí misma como garante del respeto de los derechos humanos, las ven como un tipo de justicias que en la forma y en los métodos en los que están ejerciendo las sanciones están en un nivel anterior en la historia y que se han quedado ahí. Y por tanto se erige, esta jurisdicción ordinaria se erige como garante de que realmente ese sistema de justicias indígenas no estén a violar los derechos de las personas que son sometidas a ellas. Y así tenemos que dentro del ámbito colombiano, ya en la época republicana, en 1890, una de las leyes principales que emanó de la república se titula directamente como la ley por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. El epígrafe de esta ley que es una de las principales de la república de Colombia no ha sido tumbada, no ha sido vetado este término por la Corte Constitucional de Colombia hasta este mismo año, hasta marzo de 2017. Y estamos diciendo que es una ley que data de 1890, pero que además estando la nueva Constitución de Colombia desde 1991, desde 91 hasta este año, que en esa Constitución de 1991 por fin se reconoce a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, pueblos raizales y rom como parte de la ciudadanía colombiana, al menos sobre el papel, pues desde 1991 que está ya esa Constitución, ni siquiera se había conseguido todavía tumbar el que esa ley de 1890 todavía a día de ayer se refiriera a los indígenas, hombres y mujeres indígenas como salvajes que tenían que reducirse a la vida civilizada. En la Constitución de 1991, que se consigue gracias a las luchas de pueblos indígenas, afrodescendientes y de movimientos sociales, de algunos de los movimientos insurgentes que en aquel momento también se desmovilizaron, un movimiento M19, LPL, o un movimiento indígena propio que fue el movimiento armado Quintinlame, una guerrilla que surgió en el contexto del Cauca, en el artículo 246 de esta Constitución por fin se reconoce el derecho a la jurisdicción especial indígena, es decir, se reconoce por fin que todo ese sistema de justicias indígenas van a tener un reconocimiento legal dentro de la Constitución en base a la denominación de jurisdicción especial indígena. Pero es importante ver cómo está definido este artículo porque dice Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, es decir, fuera de los resguardos indígenas no pueden ejercerla. De conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Y ahí es donde se fija la salvaguarda, la garantía de que la Constitución y la jurisdicción ordinaria es superior a la jurisdicción especial indígena, que no es lo suficientemente avanzada, no es lo suficientemente moderna y por tanto la jurisdicción ordinaria tiene que vigilar que esa jurisdicción especial indígena, aunque se reconozca que se puede hacer, que se puede ejercer en los territorios, pero tiene que ser siempre bajo la supervisión de la jurisdicción ordinaria. Y habla de que la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el Sistema Judicial Nacional. Desde el 91 hasta ahora tampoco se ha llevado adelante la ley que permita esa coordinación real. En todo esto nos encontramos con que tenemos esa jurisdicción ordinaria, la que se asume como garante de cualquier otra justicia en el territorio colombiano y la jurisdicción especial indígena que no están en igualdad de condiciones. ¿Y qué problemas se dan? Se dan problemas obvios del respeto del sistema de justicias indígenas que decíamos, de esas justicias de los 102 pueblos indígenas, del respeto y del propio reconocimiento que falta. Falta coordinación entre estas dos jurisdicciones, entre la ordinaria y entre la especial indígena. Falta garantías de que se pueda ejercer esta jurisdicción especial indígena y faltan recursos por parte de la administración de la jurisdicción ordinaria. Hay problemas también en cuanto a quienes van a ser sujetos de esa jurisdicción especial indígena y el ámbito territorial de acción. Porque según el artículo 246, el ámbito territorial es exclusivamente los resguardos indígenas. Pero ¿cuál es la realidad de Colombia? En estos 60 años de guerra no declarada, hay muchísima gente desplazada en el entorno urbano y entre ellas hay mucha gente, afrodescendiente y gente indígena, hombres y mujeres indígenas, que están desplazados en las ciudades y que están en lo que ellos denominan condición urbana. Ahora nos encontramos con que hay pueblos indígenas en las grandes ciudades que se han conformado como cabildos, como autoridades tradicionales, pero en la ciudad. El problema es que la jurisdicción ordinaria no los reconoce legalmente en tanto en cuanto dicen que para que sean autoridad tradicional, que sean cabildo, deberían tener un territorio. Y nos quieren conceder el que esos pueblos indígenas cuando llegan a Bogotá, cuando llegan a Medellín, puedan establecer un territorio propio dentro del propio contexto urbano. Y hay una pelea por cómo trabajar y avanzar en este ámbito territorial porque los pueblos indígenas que están desplazados en la ciudad se autoproclaman y se autoconsideran como cabildos urbanos. Y luego está también el problema de qué personas pueden ser sujetas a esta jurisdicción especial indígena. Porque dentro de los resguardos indígenas hay realidades en las que hay resguardos en que solo hay población indígena, pero hay otros resguardos donde además hay población afro, hay población campesina, y en ese contexto nos encontramos con que si es una persona indígena sometida a jurisdicción especial indígena en un territorio indígena, no hay tanto problema. Pero si es una persona no indígena que está conviviendo en un territorio indígena y es sometido por la comunidad, porque en la convivencia se supone que va a formar parte de la comunidad y de la propia forma de justicia especial indígena, nos encontramos con que esos sujetos no indígenas, si se encuentran que la sanción que ha sido dictaminada por la asamblea no les parece adecuada, pueden escapar del control de la jurisdicción especial indígena y pedir, decir que están descomparados, y pedir que sea la jurisdicción ordinaria las que en su caso les vayan a sancionar. Con lo cual, se complejiza ya incluso antes de que entremos con el tema de los posacuerdos. Del caso de Felicia no voy a hablar luego si tengo tiempo, porque si no me va a dar tiempo. Y ahora estamos en el momento de los acuerdos, y con la firma de los acuerdos de Guad entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surge dentro de esos acuerdos una nueva jurisdicción especial, que es la jurisdicción especial para la paz, que quiere incidir sobre todo en el tema de la amnistía e indulto para, por un lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las personas que se están desmovilizando, pero también por el otro lado, en esa negociación que tuvo el Gobierno con las FARC, el Ejército dijo, si va a haber amnistía para las FARC, nosotros también queremos tener nuestro grado de amnistía e indulto. Y dentro de esos acuerdos, de esas negociaciones, que fueron absolutamente bilaterales entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no hubo un espacio real para la participación de la sociedad civil, y mucho menos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes. En el último día de las negociaciones, antes de que firmaran en La Habana, llegó una delegación multiétnica que consiguieron, en las últimas horas de las negociaciones, que dentro de los acuerdos llegaran hasta incluir lo que se ha denominado el capítulo étnico, los acuerdos de paz, que al menos son las mínimas salvaguardas, que todo lo que aparecía en esos acuerdos, no fuera en contra de aquellos derechos que los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y rom, ya habían conseguido incluso dentro de la negociación que más allá de los sistemas de justicia indígena, han llevado dentro del sistema de jurisdicción ordinaria. Porque si hay alguien que realmente logra entender cómo funcionan ambos sistemas, es precisamente quien le ha tocado estar sometido a cada uno de esos procesos. Y hace poco en un seminario que se hizo para ver realmente qué va a pasar con cómo se van a coordinar ahora estas jurisdicciones especiales, la previa que ya existía para los pueblos indígenas, con la jurisdicción especial para la paz, que viene ahora a cuenta de los posacuerdos, pues hay una serie de cuestiones, que sobre todo desde las organizaciones y movimientos indígenas, se tienen mucha preocupación, porque se están observando ya los problemas dentro de las propias comunidades. Y es que ya se han empezado a desmovilizar los guerrilleros de las FARC, llegando a lo que se han llamado las zonas veredales, unas zonas donde se establecen unos campamentos, para que se vayan incorporando de nuevo a la vida civil, y sucede que estas zonas veredales, muchas de ellas están en territorios indígenas. Entonces, nos estamos encontrando con traslapes, que se dice en Colombia, con solapamientos de jurisdicciones y competencias. Por un lado, el problema territorial, con esas zonas veredales que están, o bien en territorios indígenas o muy próximos, hay traslapes en materia jurídica, porque, claro, ya las justicias indígenas y la jurisdicción especial indígena llevan trabajando mucho tiempo el tema de procedimientos y mecanismos, y ahora va a tener que estar barajando con otros procedimientos y mecanismos que vienen de esa jurisdicción especial para la paz. Hay problema de traslapes en competencias, porque desde las comunidades y los pueblos indígenas están diciendo, vale, están llegando guerrilleros y guerrilleras desmovilizados de las FARC, que son indígenas, que eran parte de nuestras comunidades. Entonces, las comunidades y los pueblos indígenas dicen, bien, ahora que están llegando, para poder recibirlos, para poder volver a armonizar la comunidad, nosotros necesitamos que sean sometidos a la justicia indígena. Pero desde la jurisdicción especial para la paz, eso no está contemplado, está contemplado que exista un tribunal de justicia transicional. Y claro, dentro de este tribunal de justicia transicional va a haber papel, o cuál va a ser el papel, de esos jueces naturales, de esas autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. Además de todo esto, para poder llevar adelante todos estos proyectos y planes que vienen dentro de los acuerdos, se ha decidido que va a hacerse un paquete legislativo que se va a implementar lo que denominan vía fast track, vía extra rápida, que quiere decir que va a haber todo un paquete legislativo de medidas que para asegurar que los acuerdos de paz vayan adelante, no van a pasar ni siquiera por el Congreso. Claro, el problema es que además de que no van a pasar por el Congreso y ha habido problemas de otros partidos políticos que no lo han visto bien, para los pueblos indígenas es también un problema porque uno de los derechos que han conseguido después de décadas de pelea incluso a nivel internacional los pueblos indígenas y también los colombianos es el derecho a la consulta libre informada y previa. Entonces, si todo este paquete legislativo se hace vía fast track, nos quedamos sin la posibilidad de ejercer la consulta indígena y por último el tema de que bueno, cómo se van a implementar precisamente esos planes de desarrollo que están contemplados dentro de los acuerdos, a quiénes les corresponde implementar esos planes de desarrollo y cómo se van a conjugar con unos planes de desarrollo propios que tienen los pueblos indígenas que son los planes de vida. Pero ya el polvo de los despropósitos y para eso me voy a ir atrás que no tienen todavía es que el polvo de los despropósitos ya se dio digamos que el ataque mayor que hemos tenido hasta ahora a la jurisdicción especial indígena y a los sistemas de justicia indígena fue el caso de Feliciano Valencia. Feliciano Valencia es uno de los líderes indígenas de la CIN la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca como uno de los líderes él estaba como vocero liderando una de las movilizaciones indígenas y campesinas más importantes que en uno de los gobiernos de Uribe en 2008 octubre de 2008 se llevó adelante desde el Cauca movilizándose caminando hasta Bogotá. mientras estaba todavía en el Cauca detectaron que se había infiltrado un soldado y decidieron que lo iban a someter a justicia a una asamblea de justicia indígena. Este soldado hay una afirmación de cómo se hizo la asamblea para que el soldado reconociera el daño que había hecho en cómo dentro de la mochila llevaba elementos explosivos para criminalizar la protesta indígena. En esa asamblea como parte de la armonización se decidió darle una serie de golpes de fuetazos y debido a que el policial estaba liderando la asamblea en ese momento cuando este soldado a los meses de que hubiera ocurrido este acontecimiento decide ir a la justicia ordinaria a pedir que sancionaran a las personas que él sentía que le habían agredido durante aquella asamblea indígena. Bien, se hizo un juicio en el cual Feliciano estaba acusado porque era la persona que estaba liderando que estaba siendo vocera de la asamblea en la cual se estaba ejerciendo la justicia indígena contra este soldado. En un juicio de primera instancia Feliciano fue absuelto pero en el año 2015 y por mediación del partido del expresidente Uribe apoyaron al soldado para que nuevamente fuera a pedir a la justicia ordinaria que acusaran a Feliciano y en esta ocasión en un juicio de segunda instancia Feliciano fue condenado a 16 años de prisión por secuestro simple y querían darle dos años más de condena por daños físicos al soldado. Como en la grabación de la asamblea se vio que Feliciano no era ninguna de las personas que le había pegado los vueltajos al soldado esos dos años por daños físicos no fueron como condena pero desde entonces está condenado a 16 años de prisión por secuestro simple. Esto aconteció entró en la prisión de Popayán en la capital del Cauca el 15 de septiembre de 2015 y hasta el 15 de noviembre de 2015 no conseguimos que lo trasladaran a un centro de armonización indígena porque dentro de la justicia indígena el pueblo Nasa tiene centros de armonización que es diferente al concepto de los centros donde las personas indígenas que han cometido algún fallo contra la comunidad es precisamente con la comunidad a la que le devuelven en pago con actividades y con lo que la comunidad decida en aquel momento que está a compartir. Estamos en un caso en el cual se ha dado un ataque frontal contra la justicia y la jurisdicción especial indígena por una persecución política. En el año pasado ya al 25 de mayo de 2016 el caso ya se llevó ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá que tenía que dirimir si al final nos encontramos con que por un lado tenemos en la propia Constitución de Colombia que hay dos artículos de la Constitución de Colombia que amparan el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su justicia indígena dentro de los territorios indígenas y esta condena se pasaba por encima completamente estos dos artículos de la Constitución y además nos hemos encontrado que cuando se llegó el caso ya ante la Corte Suprema de Justicia o sea ya nos encontramos con que la Procuraduría pide la absolución pero es que además la Fiscalía decidió también que cambiaba la posición y que no iba a apoyar la acusación y ahora mismo la única acusación que sigue en pie contra Feliciano y por la que todavía se ha acusado es la acusación particular del soldado bien esto estoy diciendo que en 25 de mayo de 2016 por lo cual ya va a ser un año la Corte Suprema de Justicia en Bogotá tenía que haber decidido ya decían que iban a resolver entre 4 a 6 meses y va a hacer un año y Feliciano a día de hoy todavía está sin poder ejercer su derecho a moverse libremente en base a una persecución política que ha conseguido utilizar la jurisdicción ordinaria para acabar con una jurisdicción especial indígena que está contemplada legalmente dentro de la Constitución y ya sí ya aquí me quedo muchas gracias a todos